La noche de este miércoles se le rinde tributo al funcionario Carlos Escarra, en capilla ardiente en el seno de la Asamblea Nacional. Recordemos que Escarra falleció durante la mañana de este miércoles 25 de enero de 2012 a causa de un infarto al corazón en su residencia en la ciudad de Caracas. En este momento están llegando sus restos, lo que sería el Palacio Federal Legislativo. En este momento también se encuentran diputados de la Asamblea Nacional para rendirle tributo a Carlos Escarra. Podemos ver desde acá al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Muro. Recordemos un poco sobre lo que fue en vida Carlos Escarra. Todos lo conocemos, en este momento estamos viendo lo que sería el desplazamiento. Recordemos que aquí también en estos espacios se ha concentrado un gran número de personas que ha venido desde Carabobo, desde Anzategui, desde diversos estados del país para darle el último adiós al Procurador General de la República. Vamos a escuchar de inmediato lo que serían los honores que se les están rindiendo. ¡Gracias! 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 Recordemos todos que sus restos están siendo pues llevados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello es el vicepresidente de la Asamblea también, Aristóbulo Isturis y parte de su familia, su hijo mayor también. Recordemos todos que Carlos Escarra fue un hombre de coraje, con una visión e ideología clara y definida, que defendía con cuerpo, alma y corazón sus derechos, su convicción, su ideología. Hoy está siendo acompañado por toda la población venezolana que se ha apostado a las afueras de la Asamblea Nacional y un gran número de personas que también pudo tener acceso a estos espacios para darle el último adiós a este procurador que dejó huella y vigencia tras todo su recorrido por el sendero de la revolución bolivariana. En estos momentos pues se le rinde su tributo y como dice la canción de Ali primero, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Él dejó un legado sumamente importante. Él enseñó a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado en los distintos cargos públicos que desempeñó a lo largo de su trayectoria. Vemos en estos momentos imágenes pues de las personas que han llevado sus restos para rendirle honores a los restos mortales de Carlos Escarra. Está acompañado pues de parte de sus familiares, su hijo mayor, aparte del presidente de la Asamblea Nacional, el canciller de la República, diferentes diputados que se han apostado en la Asamblea Nacional para darle el último adiós a Carlos Escarra. Recordemos que él tuvo una larga trayectoria como político, profesor universitario, abogado, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar de inmediato pues el himno nacional. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ha pasado el minuto de silencio. Además fue politólogo egresado de la UCB y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Fue un hombre muy preparado, un hombre que dio todo por esta revolución, luchó por la justicia social siempre. En agosto de 2011 recordemos que fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela como Procurador General de la República, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento este miércoles 25 de enero de 2012. ¿Quién no recuerda al procurador ante un arduo debate en la Asamblea Nacional? Que siempre tenía un abogado constitucional que siempre tenía un abogado constitucional que siempre luchó por la verdad, por la defensa de los derechos de todos y todas las venezolanas. Amigos y familiares lo recuerdan también pues como un hombre victorioso. Teníamos la oportunidad de conversar con parte del pueblo y nos decía que Carlos Escarra ha dejado una huella imborrable durante toda su trayectoria en la revolución bolivariana. Un hombre pues que siempre fue digno, que siempre defendió sus ideales, siempre tenía una convicción clara y ante todo se defendía con argumentos claros y concisos. Familiares pues lo recuerdan como un hombre victorioso, de metas, luchador, emprendedor. Y es asombroso pues la cantidad de personas que se ha apostado del pueblo aquí a las afueras de la Asamblea Nacional, como decíamos anteriormente, para darle el último adiós al doctor Carlos Escarra, quien fue muy querido por su recorrido caminando con el pueblo de la mano siempre y dándole un apoyo incondicional a este proceso que se vive en Venezuela. La revolución bolivariana siempre fue un hombre que dio su apoyo en todo este proceso, en este sendero de la revolución. Hoy podemos decir que su ausencia se trata nada más de algo físico. Él siempre va a significar una gran pérdida para la revolución bolivariana. Sin embargo, en cada uno de los cargos que desempeñó dejó huella y vigencia. Personas que trabajaron a su lado nos comentaban previamente que siempre estaba dispuesto a enseñar que nunca fue un hombre egoísta con sus conocimientos. Que en cada uno de los cargos que él desempeñaba, le enseñaba a las personas cómo debían hacerlo, pero siempre defendiendo su verdad, sus ideales, sus conocimientos, su visión de vida, su misión. Podíamos también conversar con amigos que se han apostado acá y decía que era un hombre a quien podía ayudarlo así e incondicionalmente, a cambio de nada. Muchas de las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él nos mencionaban esto. En este momento, pues, se le van a seguir rindiendo honores aquí a las afueras del Palacio Federal Legislativo. Van a seguir llegando las personas. Tenemos conocimiento que viene gente de varios estados del país y que van a pernotar para acompañar a amigos y familiares del doctor Carlos Escarra en este último adiós. Con esta información, retornamos este contacto informativo al estudio de la noticia. Bien, agradecemos a nuestra compañera Angélica Ramírez. Vemos entonces en nuestras pantallas el sentido homenaje que rinde el pueblo venezolano, quien fue el Procurador General de República, abogado del pueblo venezolano, Carlos Escarra Maravé. Así, despedimos el presente avance informativo de la noticia. Le damos el pase nuevamente a nuestra compañera Vanessa Davis y su contragolpe.